niño ha soñado con ser astronauta para vivir las más épicas aventuras espaciales, es que no te has leído la letra pequeña. Hoy en Hazte la Lista te decimos qué le pasa a tu cuerpo si vives un año en el espacio. Si te suenan los rayos cósmicos sabrás que estas son unas minúsculas partículas más pequeñas que el átomo que vagan por el espacio a una velocidad tan alta que su energía es gigantesca. Y tranquilo, aquí en la Tierra estamos protegidos de sus efectos nocivos gracias al campo magnético y a la atmósfera. Pero en el vacío cósmico el cuento es distinto, porque ni siquiera la capa de Kevlar del interior del traje espacial sería capaz de protegerte totalmente de ellos. Una exposición de, digamos, un año podría alterar la estructura de tu ADN y producir mutaciones. Es inevitable, en un entorno ingrávido en el que no necesitas que el músculo esquelético te mantenga ardido, tu masa muscular acabará volviéndose débil, vaga y se atrociará. Solo con pasar un año en la Estación Espacial Internacional podrías perder hasta un 30% de músculo. Y como esto hace peligrar cualquier misión, la NASA pone a sus astronautas a sudar la gota en cintas de correr durante todo el viaje. Eso sí, para no salir volando, tienen que estar sujetos a un sistema de arneses que fijen sus piernas, cadera y tronco. No es lo mismo que el gimnasio de tu barrio, pero funciona. Bajo los efectos de la gravedad terrestre, todos los fluidos del cuerpo tienden a concentrarse en las zonas bajas, pero resulta que en el espacio no hay ni arriba ni abajo. Y claro, así poco a poco tu flujo sanguíneo se va concentrando de cadera para arriba, unos meses de visita por el cosmos y del edema facial y adelgazamiento de piernas no te libra nadie. Pero todo lo que sube baja y ya de vuelta a la Tierra, la sangre se recolocará en las extremidades inferiores. ¿Todo bien, no? Pues no del todo. El nuevo contraste te provocará una desagradable bajada de tensión y algún que otro desmayo. Además, la microgravedad impide que haya una tensión que mantenga los huesos en su sitio. Se calcula que bajo los efectos del vacío espacial, un astronauta sufre una pérdida ósea de un 1% mensual. Esto a su vez acabará en una osteoporosis en las vértebras bajas, la cadera y fémur. Y encima, el calcio de sobra se absorberá chorros en la sangre. Total, que entre los terribles dolores de la disminución ósea y los vómitos que produce la hipercalcemia, tu viaje puede resultar toda una tortura medieval. Pero los efectos de la gravedad cero en los huesos guardan una sorpresa inesperada. Te presento a Scott y Mark Kelly, los gemelos espaciales. Hace un par de años, Scott pasó 340 días en la Estación Espacial Internacional, mientras su hermano hacía vida normal en la Tierra. Cuando el primero regresó, los médicos de la NASA descubrieron que… Scott era 5 centímetros más alto. ¿Qué? A ver, la explicación está en la expansión de los discos espinales, una especie de almohadas que separan las vértebras. Según las investigaciones, al no existir fuerza de gravedad que empuje de ellas hacia abajo, se dilatan estirando el tronco. Además, cuando Scott regresaba a Tierra, los científicos descubrieron que también habían crecido los telómeros. Y eso quería decir que Scott había rejuvenecido. Los telómeros son los extremos de los cromosomas y se encargan de la duración de las estirpes celulares. A medida que envejecemos, hay más división de células y los telómeros van perdiendo tamaño. O lo que es lo mismo, cuanto más largos sean estos, más vida nos queda por delante. ¿Estaremos ante el secreto de la eterna juventud? Con síntomas tan poco apetecibles como inflamación de los nervios ópticos o deformación del globo ocular, las deficiencias visuales son otro típico problema espacial. Primero, se creía que era por el desplazamiento de la sangre a la cabeza, lo que te conté antes, pero el año pasado la Sociedad Radiológica de Norteamérica vio con el verdadero responsable, el líquido céfalo-racidio, una sustancia que amortigua el cerebro de, por ejemplo, saltos y carreras cuando estamos en la Tierra. Ahora bien, en gravedad cero, esta sustancia se concentra alarmantemente en torno a los nervios ópticos y a los huesos del cráneo, provocando una molesta visión borrosa e incluso ceguera. No es casualidad que los astronautas tengan que superar varios exámenes psicológicos para subirse a una aeronave. Y es que estar encerrado durante largos meses, siempre con las mismas personas, en espacios reducidos, suele provocar graves cuadros de ansiedad y depresión. Y aunque todas las naves de estaciones espaciales están bien abastecidas de ansiolíticos, antidepresivos, antipsicóticos, conforme aumente la duración de las próximas misiones espaciales, la cosa irá cada vez a peor. Y para rematar, tenemos el síndrome de adaptación espacial. Este es un desajuste entre el movimiento que recibimos a través de la vista y lo que realmente recoge nuestro sistema vestibular, que se encarga del equilibrio. Para que me entiendas, es como cuando te mareas en el coche en un barco, pero en la engravidez esto sucede a lo bestia. Hasta que nuestro cerebro dice, vale, estoy flotando, esto no es la Tierra. Pasan varios días, pero hasta entonces prepárate para sufrir náuseas, vómitos, diarreas, mareos y desorientación como si no hubiera un mañana. Si después de conocer esta interminable lista de dolores, malestares y afecciones, sigues queriendo subirte a un cohete espacial, no hay duda, tú has nacido para viajar por las estrellas.